Los chacillos cantenteros, las notas de política huelen de viejos y no aprendemos. Los chacillos aguantan, huelen que ni se comen sus cuentos, la ofrección mexicana, los chacos de sus pocas políticas. Cada cuatro años lo mismo, si aparecemos en el pueblo, tienen que les hablo bonito y les echan el brazo a nuestros. Pues los chacillos cantan en el pueblo, pasados y pesados, que hasta el cielo no se promete para que voten por ellos. Tantos años aceptándolos y creyéndoles sus cuentos, que les suben los alabes, que les bajan los impuestos, que ahora más solo tiene educación para el pueblo. Sabiendo que son mentiras, pero cada vez convencerlos. Pero si les hablo bonito, en todos, otra vez creyéndoles. No importa su veterinismo, se los coñó con impuestos, que les dejó la salud coche en leyes y en leyes. Reparte entre los ricos el dinero que es el pueblo. El que debe hacer las excepciones de tierra, es su pueblo. El trasfalt de trabajo, un lobo que quito, es solo un sueño. Los que les niegan la ofrección, vulnerando sus derechos, y con correcidos por ratos, llenen sus bolsos por tierras. No entiendo, con las que se aguantan tanto corrupto, viviendo del dolor, las lágrimas del trabajador honesto. No me explico, no me explico, que hicieron para convencernos de nuevo, y que por años los tengan comiendo lo que sabían. Yo, Roja, tanto recuerdo, con tanto político. Lo que usé en el audio, solo para defendirlas. Acontan unos partidos, que están haciendo de margen, se agarran con el vecino, por un político enfermo. Se pelean con los hermanos, por defender a un personazo. Para que después se junten, a repartirse los puestos, se vean de ustedes, ignorantes e iglesias. Ya se veneno la copa, porque esta vez se excedieron. Se pasaron de corruptos, de incapaces y de juzgados. Me cansé de corajidos, que se han tomado un progreso, mientras que niños con hambre, mueren por puntadillos. Ya me cansé, de los mismos cantres, y un amo a mi pueblo. Me cansé de las espiertas, las derechas y los sentados. Desde hace ya muchos años, se tomaron el gobierno. y antes de todo el apoyo, quedé a los solos, y que crean que aún así, aquí siguen sus derechos. nos pueden caer al lado, volviendo a votar por ellos. ¡Astrigo! ¡Astrigo lo que merecen por todos, a su pelo, de mi querido pueblo! Y yo, y yo, madre patria, espero que aprendan, antes de morir. ¡Astrigo lo que merecen por todos, y yo, ¡Astrigo lo que merecen por todos, y yo,